Dios les bendiga, les quiero dar gracias a Dios primeramente porque me prometió estar con ustedes y a los hermanos que me extendieron esta hermosa invitación un saludo muy especial a los simpatizantes que me están escuchando y les quiero dejar este hermoso mensaje que nos dice que el Señor vive y Él es el único y verdadero Dios Si los vientos te obedecen, si el amar por ti se calla porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riega con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le brigeran a los hombres por cual más no todas ellas fueron criadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el agua fluir con la cual te sosiega la sed que apresiona tu boca O la sombra de un árbol la cual te regala el descanso Entonces entonces por qué te preguntas si hay un creador Si quieres vete a contar cada estrella que alumbra lo negro y un niño en su cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Si es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Cuando veo en la risa y un niño cuando voy pasando Al oír el bradillo del mar que me diste cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves, no ves, no ves el agua fluir Con la cual te sosiega la sed que apresiona tu boca Como la sombra de un árbol la cual te regala el descanso Entonces entonces por qué te preguntas si hay un creador Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro y un niño en su cielo Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento Si es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el blanito del mar que me diste cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que viví Pues lo ve la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el mamí del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo Toda la ansiación Dios les bendiga